Como parte de las acciones del aniversario número 46 del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, Eduardo Valdés, jefe de nutrición del Disney's Animal Kingdom, visitó las instalaciones del parque para constatar la nutrición de sus animales y para impartir una capacitación. La visita se realizó por invitación del director del zoológico, Josué Rangel Díaz. Durante una conferencia de prensa, Eduardo Valdés abundó sobre la importancia de los zoológicos en la actualidad, pues han pasado de ser simples centros de coleccionismo y recreación para convertirse en recintos de educación ambiental, centros de investigación e importantes guardianes de la riqueza faunística. El doctor Valdés visitó el Centro de Nutrición Animal del Zoológico, donde constató la adecuada nutrición de los especímenes y además capacitó al personal en cuanto a la alimentación adecuada, balanceada y personalizada para cada inquilino del zoológico. Destacó que la alimentación de los animales en cautiverio es esencial para cumplir con las metas que los zoológicos deben cumplir actualmente, haciendo énfasis en la reproducción de las especies. Para terminar su visita, Eduardo Valdés realizó un recorrido por las instalaciones del parque, acompañado por Josué Rangel Díaz y por el grupo de diferentes biólogos, veterinarios y encargados de las distintas áreas que conforman el zoológico Benito Juárez.